Lima, Quintana. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol. Gente que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir, con gente que planta un árbol y enciende amor. Me iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Me iré con la lucha cuesta hacia el alma abierta. Allá me voy a vivir, con toda la fuerza antigua de mi raíz. La gente estará cantando la vida nueva que va creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro. Me voy por aquel camino que lleva al pueblo. Sencilla como la lluvia, profunda como la paz, los pueblos chicos se dan la mano para triunfar. Allá me voy a vivir, en aquel pueblo tan chico que va a crecer. Muchas gracias.